Hola a todos mi nombre es Marisol y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso y súper fácil flan napolitano con queso crema Espero te sirva mucho esta receta, la pruebes, te encante tanto como a mí Y recuerda que si te gustan este tipo de recetas y es la primera vez que estás por acá o la segunda o la tercera El chiste es que no estés suscrito, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que estés pendiente de todos los vídeos que se suben a este canal Sin más que decir vamos a seguir viendo el vídeo Los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy serán Dos cucharadas de esencia de vainilla Una lata de leche condensada, esta es la que sabe dulcecita Una cajita o una latita de leche evaporada que equivale a 356 mililitros Media taza de azúcar normal para hacer nuestro caramelo Cinco huevos normales, no están muy grandes, tampoco muy pequeños Y nuestra estrella principal será una barra de 180 gramos de queso crema Eso será lo que ocuparemos para hacer el flan Pero ocuparemos también para nuestros moldes Papel aluminio, un molde grande y un molde chico porque haremos baño maría Un pocillito para hacer nuestro caramelo y agua caliente Aquí hay agua Lo suficiente para cubrir la mitad de nuestro molde pequeño y así hacer el baño maría Y también ocuparemos nuestra licuadora Lo primero que vamos a hacer será el caramelo Y para esto lo único que tienes que hacer es poner el pocillo a fuego medio bajo E ir poniendo el azúcar dentro de este Y luego vamos a empezar a mover ayudándonos de una cuchara o tenedor lo que tú tengas Hasta que ya no haya grumos, se empiece a hacer líquida y tenga un color doradito Una vez que se vea de esta forma vamos a apagar el fuego Y vamos a ponerlo en nuestro molde donde haremos el flan Y esto es muy fácil, solamente lo vas a dejar caer directamente sobre el molde Y no te preocupes si empieza como a crujir Eso es porque está muy caliente el caramelo Pero eso sí, ten muchísimo cuidado porque las quemaduras con caramelo Son de las más feas y peligrosas que puede haber en la cocina Y recuerda también que tienes que esparcirlo muy bien y muy rápido Antes de que se empiece a hacer sólido el caramelo Puedes esparcirlo, bueno más bien debes esparcirlo por todo el fondo Y puedes incluso llegar hasta arriba un poquito de las paredes del molde Eso es completamente a tu gusto y a tu velocidad Porque si se fijan aquí a mí ya se me estaba solidificando Y ya no alcancé tanto a ponerle en las orillas del molde Una vez que ya está encaramelado nuestro molde Haremos la mezcla para el flan Y eso es muy fácil, vamos a poner en la licuadora Nuestra barra de queso crema Nuestra cajita o latita de leche evaporada También pondremos nuestras dos cucharadas de vainilla Nuestra leche evaporada Y por último los cinco huevos Y ya que esté todo así en la licuadora Lo vamos a moler hasta integrar todo completamente Ya con nuestra mezcla hecha lo que haremos será vaciarla Dentro de nuestro molde que ya tenía caramelo Que ya habíamos hecho previamente Y vamos a taparlo con papel aluminio Tratando de que no quede ningún hueco por cubrir Y que tampoco haya un hoyito o algún orificio En donde se le pueda meter el agua del baño María Ahora sí ya con el aluminio bien puesto Vamos a ponerlo sobre nuestro otro molde Que les recuerdo tiene que ser un poco más grande Para que se pueda hacer bien nuestro baño María Ahora vamos a poner nuestra agua Que tiene que estar caliente por una orilla Entre el molde grande y el molde del flan Recuerden que solamente debe de cubrir Hasta la mitad de nuestro molde Porque si no se puede meter el agua dentro del flan Y puede ocurrir un accidente Y ya no les va a quedar bien el flan Solamente hasta la mitad de nuestro molde Y también tengan cuidado de no echar encima del molde Tienen que ser muy cuidadosas Y solo ponerlo por una orillita Algo así les tiene que quedar Si pueden ver no está lleno Solo está hasta la mitad Y así justamente de esta forma Lo vamos a llevar a coser Y para coser hay dos opciones Así tal cual está Lo puedes meter al horno A 180 grados Por aproximadamente una hora A una hora y cuarto Que es justamente lo que yo haré Porque ya tengo una receta de flan napolitano En la estufa en el canal De hecho es el primer video que tengo Si quieren ir a verlo Y si no quieren ir a verlo Y lo quieren hacer arriba de la estufa Simplemente le ponen una tapa A su molde grande Y lo llevan a fuego alto Por aproximadamente una hora Si quieren una explicación Aún más completa Pueden ir a ver el video Donde les digo que lo hago Sobre la estufa En mi caso que lo hice en el horno Estuvo una hora con 15 minutos adentro Y si se pueden fijar Ya está completamente hecho Ya lo había sacado a la hora Para ver si ya estaba listo Pero le faltaba Por eso se ve ahí Como un piquete de tenedor Porque pues lo vi antes Lo chequé Y le faltaba un poquito Por eso lo dejé una hora Y 15 minutos Si se fijan Ya sale limpio Eso significa que ya está Y ahora vamos a dejar Que se enfríe completamente Para poder desmoldarlo Ahora Para este momento Mi flan todavía no estaba Completamente frío Estaba tibiecito todavía Le faltaba un poquito Y chequense lo que me pasa Así que ustedes Déjenlo enfriar completamente Voy a pasar un cuchillo Por toda la orilla Entre el molde y el flan Para despegar Lo que pueda estar pegado Y a la hora De voltearse Lo tienes que hacer De un solo golpe Y miren nada más Lo que me pasa Así es Se me rompió Un poquito De la orilla De este lado Ahorita les hago Un acercamiento mejor Y justamente Fue por eso Porque se me hizo fácil Desmoldarlo Un poco tibio Miren Se hizo una grieta Que pues no tiene Nada de malo Se ve De hecho No se ve ni feo Pero pues No te debe de quedar así Te debe de quedar Completamente planito Si se fijan Se le metió Hasta el caramelo En esa parte Así que ustedes Háganlo bien Y dejen que se enfríe Tengan paciencia Pero bueno Espero que a ustedes Les sirva mucho Mucho esta receta La disfruten La disfruten Con todos Sus familiares Sus amigos Su novio Su esposo Lo que ustedes quieran Incluso ustedes solos Pero no se lo coman Todo de un centón Pero la verdad Es que está muy rico Espero les sirva La receta La compartan En todas sus redes sociales Me dejen su like Su comentario Y si no están suscritos Se suscriban al canal Porque pues Eso me ayuda muchísimo Y estaría muy Muy agradecida Bueno Aún más agradecida Con cada uno de ustedes Si hacen esta receta Le pueden tomar una foto Y mandármela A mi Instagram Se los dejo abajito Escrito en la cajita De descripción Junto con todos los ingredientes Para yo repostearla Subirla O como quieran Llamarle Muchísimas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Los quiero mucho Cuídense mucho Pónganse su cubrebocas Y van a salir Y nos vemos En el siguiente video Adiós Y también En la cajita De descripción Les voy a dejar El link Al video Que les digo Donde pueden Ver bien Bien Completamente Cómo se hace A Baño María Adiós